¡Ven muchachos! ¡Un león! ¡Corren! ¡Corren! ¡Se metió la leona! ¡Ay! Le digo a la leona porque ya no la aguanto ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! La pongo pechichoma, traba estenga borrado La pongo pechichoma, traba estenga borrado Tanto te quiero que sueño siempre contigo Si eres mi vida y yo soy tu vida entera Me da nostalgia cuando tú peleas conmigo Si tus miradas mataran yo no existiera ¡Ay! Le dicen a la leona porque ya no la aguanto ¡Oh! La pongo pechichoma, traba estenga borrado Yo no quiero llegar a casa, yo ando sabroso y amanecido Me da miedo si está con rabia porque ella quiere pelear conmigo Y le dicen a la leona porque ya no la aguanto ¡Ay! La pongo pechichoma, traba estenga borrado Tanto, 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 hey, 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 hey ¡Ay! León es que brujen, no muerde compa, no muerde ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Corran que ahí vienes! ¡A ver mujeres, hacer el pase de la Leona! ¡A ver mujeres, hacer el pase de la Leona! ¡A ver mujeres, hacer el pase de la Leona! ¡A ver mujeres, hacer el pase de la Leona! ¡Ay! ¡A ver mujeres, hacer el pase de la Leona! ¡A ver mujeres, hacer el pase de la Leona! ¡A ver mujeres, hacer el pase de la Leona! Gracias por ver el video.